Hoy el flamenco se llama Lola Flores. Hace 15 años el cáncer mataba a la faraona. Temperamental e irrepetible, torbellino en los escenarios de España y América, también derrochó gracia y salero en cine y televisión. Y es que, parafraseando a Manquerí, a Lola le bailaban las manos la melena negra y una mirada densa como su vida. Gaditana de Jerez nació en 1923. Aquella pequeña gitanilla que con su voz y taconeo hacía las delicias del barrio, llegó a Madrid a quedarse para siempre, dejándonos más de medio centenar de discos y películas, así como la apoteósica actuación del Madison Square Garden de Nueva York en el 79. Con Manolo Caracol, uno de los supuestos amores de Lola, encendió los tablaos y teatros madrileños. Su portada en interview disparó las ventas en los años 80, cuando Hacienda la acusó de fraude, pero no pudo arrebatarle fama, cariño popular ni premios como la Orden de Isabela Católica o las medallas de oro de Bellas Artes y del Trabajo. Ataviada con mantilla blanca, fue sepultada en Almudena tras una multitudinaria despedida en el centro Villa de Madrid. Casada con el guitarrista Antonio González el Pescailla, tuvo tres hijos dedicados al espectáculo, Lolita, Antonio y Rosario. Su hijo no superó la ausencia y 14 días después aparecía muerto en el hogar de los flores.